La Alcaldía de Envigado prepara a la ciudad señorial para el futuro con la construcción del paquete de obras del Megaplan de Movilidad. Tal es el caso de la intervención que se adelanta a la altura de la Loma del Esmeraldal con la Transversal Intermedia, un corredor vial que sin lugar a dudas se ha constituido en el canal de ingreso y salida del municipio, preferido por muchos ciudadanos, y se prevé que su flujo aumente próximamente. Es por ello que esta obra reviste una singular importancia. Se trata de un paso elevado con rampas de acceso hacia la parte alta de la Loma, con andenes amplios y seguros, iluminación LED, un hermoso paisajismo y muchos beneficios que brindan mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos y para quienes transitan por Envigado. Esta obra hace parte de un gran anillo vial que agilizará el ingreso y salida del municipio, conectándose con otras intervenciones del Megaplan como los intercambios viales de Benedictinos, la Loma del Chocho y la calle 37 Sur. Con esta obra mejoraremos la movilidad en la Transversal Intermedia. Adicionalmente contaremos con nuevos espacios públicos, así como iluminación LED y una mejor movilidad para todos. Vivir mejor, un compromiso con Envigado.